Durante esta temporada debemos estar preparados para cualquier emergencia y los amigos de Batteries Plus precisamente le ayudan con eso porque Batteries Plus tiene todo lo que usted necesita para estar preparado durante una emergencia. En Batteries Plus usted consigue baterías, bombillas, linternas, protectores de corriente, UPS, linternas especiales y además le verifican el teléfono celular para asegurarse que su batería funciona correctamente. Visite cualquiera de las tiendas Batteries Plus localizadas alrededor de la isla y recuerde que los expertos de Batteries Plus le pueden recomendar cuál es el mejor equipo y el mejor sistema para su hogar y proteger su casa. Así que llame a las tiendas Batteries Plus o visítelas alrededor de la isla. Batteries Plus, los expertos en baterías y bombillas.